Música Abasto de Carnicería La Mari, ven y visitanos, te encontrarás con exquisitos cortes a precios inigualables Música Con elaboración propia Abasto de Carnicería La Mari, en Avenida Artigas, frente al Quincho de Afe Música Abasto de Carnicería La Mari, un lugar donde encontrás el mejor precio Música Y este sábado los artesanos de Tararinas estarán llegando a la plaza Doctor Iparraguerre de Barrio El Empuje para realizar una feria Ariel Aranda, integrante de la Comisión de Vecinos, que trabaja por esta plaza de Barrio El Empuje, contó más detalles Música Sábado estamos recibiendo los artesanos de acá locales, van a venir con una serie de muestras y bueno, por supuesto, también para la venta Y la idea es justamente que es uno de los comienzos de tratar de mostrar que la plaza del barrio se viene mejorando de a poco y bueno, esto es un comienzo Justamente Ariel, ese era el anhelo, comenzar a tener actividad aquí en la plaza Sí, por supuesto, sí, hay que hablar, este, por ahora estamos empezando con esto, sabemos bien que todo lo de la pandemia ha dejado mucho para atrás Pero por lo menos lo que es la parte nuestra, este, la hemos ido mejorando, que era lo más importante con el grupo que forma el barrio acá ¿Comienza a partir de qué hora? A partir de las 15 hasta las 18 horas Sabemos que también va a haber venta de tortas fritas, aguas para el mate, para acompañar todo esto Sí, sí, la idea es, este, el grupo de damas que tiene el equipo acá, este, tiene intenciones de hacer una venta de tortas fritas y agua caliente con el fin de hacer algunas pequeñas recaudaciones para ir, este, logrando algo para, la idea es en el futuro también tratar de que Papá Noel vuelva al lugar y, este, y tratar de hacer algo también para los niños con golosina y todo eso que es muy importante Bueno, vemos que se ha mejorado mucho la plaza Sí, 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 yo creo que el grupo está, está bien armado, la gente está dispuesta a hacerlo y bueno, y lo vamos llevando de esa manera, digo, no, no tenemos compromiso ninguno simplemente los aportes de la, de la alcaldía y el trabajo nuestro es, es lograr que, que esto quede en buenas condiciones digo, ya creo que lo hemos hecho en otras notas anteriores, que no, no estaban de la mejor manera entonces, la idea es, es esa, tratar de mejorarla, llevarla lo más cerca posible, cuidándolo que, felizmente, las cosas que se han ido instalando, este, se han mantenido en buenas condiciones o sea, que creo que la gente que ha venido, ha entendido que es un trabajo que, que se viene haciendo y que hay que cuidarlo evidentemente, así La invitación, entonces, para este sábado El sábado, a las 15 horas, el grupo de artesanos locales, este, estará haciendo su emisión y venta